Los recursos de investigación de la UMH en 2015 fueron casi 12 millones de euros, un 20% más que el año anterior. Este y otros resultados se han recogido en la Memoria de Investigación 2015 de la Universidad Miguel Hernández. Lo vemos. Casi 12 millones de euros. Esos han sido los recursos de investigación de la Universidad Miguel Hernández en el año 2015, un 20% más que el año anterior. Estos fondos han sido captados por investigadores y se desglosan de la siguiente manera. 8.600.000 proceden de I más D competitiva, 2.100.000 de I más D contratada con entidades y 1.000.000 corresponden a becas de investigación. De investigación competitiva, el 47% aproximadamente vienen de fondos europeos y también ha habido un buen comportamiento en la captación de fondos por parte de proyectos nacionales del Ministerio de Economía y Competitividad y luego también el Gobierno regional, aunque en menor porcentaje también han aumentado las cifras. Además, en el año 2015 en la UMH se solicitaron 11 patentes, se defendieron 193 tesis doctorales, lo que supone un incremento del 40% y se publicaron más de 1.200 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Todos estos resultados se han recogido en la Memoria de Investigación 2015 de la Universidad Miguel Hernández, accesible a todo el público y que se puede consultar de manera online. ¡Gracias! ¡Gracias!